Vamos a hablar, como lo habíamos anticipado, con Claudio Erzinger, dirigente del PRO. Bienvenido. ¿Cómo estás, Claudio? Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, hacernos un resumen de lo que fue la charla de Campagnoli, de la diputada Campagnoli, el viernes aquí en nuestra ciudad. Bueno, muy interesante. El viernes, en el marco de las charlas que nosotros planteamos que íbamos a hacer desde el Ateneo Tandil del tercer siglo, en esta oportunidad nos visitó la diputada, como decís, Marcela Campagnoli, para contarnos un poco cuál es la situación de la justicia, del Poder Judicial, mejor dicho. En la actualidad, ella es abogada, además de ser diputada, trabajó en la justicia bastante tiempo y además viene de una familia donde tiene varios integrantes vinculados al Poder Judicial, de hecho el hermano es el fiscal José María Campagnoli. La verdad que estuvo muy interesante, muy concurrida también, evidentemente, era muy convocante el tema, así que se presentó mucha gente, o sea, de a pie, como podríamos decir, ciudadanos interesados en la temática, y pasó por distintos temas, o sea, no solamente pasó por la realidad de la justicia y por qué tardan tanto las causas, qué pasa con la remoción de los jueces, cuando los jueces por ahí no tienen el desempeño esperado, el Consejo de la Magistratura, bueno, la nueva, la modificación de la ley de designación de jueces, un nuevo requisito que se incorporó hace relativamente poco, que plantea hacer una especie de evaluación patrimonial de los que van a presentarse para ser jueces, cosa de no encontrarse con sorpresas una vez que están designados, o sea, personas que por ahí hasta ahora no se consideraba ese aspecto, y después una vez que entran en funciones, les aparecen activos que por ahí no pueden explicar con claridad. Así que una hora y media, eso contestó preguntas después, así que estuvo muy, muy interesante, y la gente se fue muy conforme, ¿no? Por supuesto. Claudio, no podemos soslayar la situación económica, económico-política, si se quiere, que se vive en el país, bueno, como dirigente del PRO, fundador del PRO aquí en la ciudad de Tandil, con lazos muy cercanos a dirigentes del gobierno nacional, ¿qué reflexión podés hacer al respecto? Bueno, mira, creo que estamos atravesando un momento, yo te diría, de incertidumbre, esto está provocado por distintas razones, algunas son decisiones de gobierno, otras son cuestiones internacionales, todos somos conscientes de lo que ha pasado con la fluctuación del tipo de cambio a nivel internacional, se ha apreciado el dólar en muchos países, lo que pasa que en economías que están más consolidadas, por ahí no se sienten como la Argentina, ha habido movimientos también con el precio del petróleo, o sea, hay factores externos y hay factores internos. La realidad, en lo inherente al gobierno, se habló de una pauta inflacionaria que evidentemente no se va a poder cumplir a lo largo del año, tampoco hay un control sobre los precios, vale decir, los precios tienen su movimiento propio y el gobierno no tiene una política de regulación, tiene una política de no perderlos, o sea, no perderlos de vista, hacerles un seguimiento, pero de cualquier cosa casi que coordinado todo por la oferta y la demanda. Me da la sensación, digo, metafóricamente, lo sigue muy de lejos a los precios. Mirá, la realidad, Claudio, la otra opción es entrar en un mecanismo de regulación y de control. ¿No hay algo intermedio? No, no hay algo intermedio. No, 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 porque lo intermedio que se ha aprobado y que la verdad que es de muy baja efectividad, son los convenios que se hacen con las grandes empresas, donde los empresarios se comprometen a mantener una canasta de productos de todo un arco mucho más grande, controlado sin aumentar por un determinado tiempo. Y la realidad, ¿sabés cuál? Es que cuando el asalariado, cuando el ingreso familiar se mantiene estático y las cosas siguen subiendo, evidentemente el sueldo rinde cada vez menos. Sin duda que la disparada del dólar fue lo que también hizo que los precios volvieran a subir. Y algunos economistas hablan de impericia por parte del gobierno, porque si no se hubiera permitido la disparada del dólar, atento a los factores locales, ¿no? Obviamente más allá de lo que pasa a nivel internacional, bueno, se hubiera podido evitar que suban unos puntos la inflación. ¿Qué pensás al respecto? Porque en definitiva, el gobierno reaccionó tarde, sin duda, porque quizá, uno lo desconoce, pero quizá se hubiera hecho lo que hizo en un determinado momento, ante ese famoso martes que se venía cuando vencían las LEVAC, en realidad lo hizo el lunes previo, a lo mejor la cosa hubiera podido cambiar. ¿Qué pensás de este concepto de impericia que le atribuyen algunos economistas? Yo creo que hay dos cuestiones. Una es la política monetaria que maneja el Banco Central y que no sigue necesariamente, o sea, es un órgano que es autárquico y es autónomo, independientemente del Poder Ejecutivo, que sí, el Poder Ejecutivo va a determinar cuál es la política. Dependiente más o menos. Bueno, pero en general tiene que manejarse de manera independiente. Debería. Y la realidad cuál es, que por un lado, vos decís, el Banco Central, lo que algunos economistas le pueden achacar respecto a este timing que vos señalás a destiempo, es la pérdida de reservas del banco por haberse presentado capaz que tarde con esa oferta tan violenta de 5.000 millones para poner un techo de 25 pesos. Si eso lo hubiera hecho antes, probablemente hubiera evitado la última sangría que tuvo el banco. Ahora, para saber si la verdadera cotización está en 25 o la tendencia va a ser que va a seguir aumentando, hay que ver qué pasa con el dólar futuro. Y el dólar futuro está en 27 dentro de tres meses, con lo cual es más que claro de que la tendencia del tipo de cambio va a seguir siendo alcista, o al menos el comportamiento que está teniendo demuestra que el valor no es 25 tampoco. Seguramente la inclinación va a ser a seguir subiendo. Claudio, tarifas. Bueno, tarifas hay también otro tema para discutir o para charlar que es el siguiente. Estamos en junio, están empezando a llegar las boletas de luz, en algunos casos van a llegar boletas de gas del consumo del mes pasado, y por ahora te digo, Claudio, me estoy encontrando con algunos de los vecinos de Tandil que han recibido su boleta y no les ha venido un valor exorbitante. ¿Y a qué me refiero? A que una casa donde viven cuatro personas y donde tienen más o menos la misma cantidad de aparatos eléctricos que tenían el año pasado, les están viniendo entre 600 y 800 pesos de consumo eléctrico, y cuando por ahí aparece alguno que dice, che, no, a mí me vinieron dos mil y pico de pesos, la pregunta clave es ¿cuántos equipos split tenés colocados? Porque también hay que ver que por ahí se han incorporado al consumo más aparatos eléctricos a la casa en detrimento de algunos a gas. Claro, en realidad lo que hay que preguntar es si hace un año los tenías o no. Exactamente. Si tenés más consumo o no, básicamente eso. Sí, sí. Y la gente que te dice, me vino tanto y que no es tanto, ¿de qué porcentaje más estamos hablando? No, no, el porcentaje que... O sea, hay un incremento en la tarifa, fíjense bien en la boleta cuánto corresponde al consumo de electricidad, cuánto corresponde a una deuda que venimos pagando, porque venimos pagando en cuotas un consumo que se hizo en su momento, que se cobró un valor que después el Estado tuvo que devolver y después se hizo ese sinceramiento de las tarifas por los cuales estamos pagando cuotas. Entonces, ¿cuánto es el consumo de electricidad? ¿Cuánto es la parte impositiva? Se van a dar cuenta, en mi caso me venieron, por ejemplo, 400 pesos de consumo eléctrico, 270 pesos más o menos de la parte impositiva y 57 o 57,75 de una cuota de la deuda. Con lo cual, el porcentaje del aumento que hay por incremento tarifario anda en el orden del 20 o el 30%, no más que eso. Claro. Uno mira, Claudio, la realidad es que no todos por ahí hacen ese detalle y uno mira el numerito de abajo. Hay que hacerlo, Claudio. No, yo sé que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Lo que pasa es que ese numerito a veces hace que para muchas familias sea impagable. Luego discutimos el tema del consumo y si se está consumiendo bien o mal. Claro. Es que eso también es tarea del gobierno, el poder educar. Por supuesto. A ver, convengamos también que tuvimos años donde la electricidad se regalaba y empezamos a despilfarrarla. Claro. Y es muy difícil para muchos volver a cuidarla. Por ahí hay una tarea de educación que también tenemos que hacer. En ese sentido, yo creo que ya han empezado las campañas para ir transformando la iluminación, todo lo que es la parte de iluminación, en LED. Sí, sí. Y eso ustedes lo han dicho. Inclusive en estas cámaras han hablado del tema que una lámpara LED gasta entre el 30 y el 40% de lo que gastaba una de bajo consumo, no la bombita incandescente. Con lo cual, bueno, yo creo que hay algunas... Y no son tan caras. Hay una estrategia que uno puede seguir como, por ejemplo, fijarse el consumo en cuanto a los aparatos eléctricos. Las cosas que funcionan a resistencia consumen mucho. El horno eléctrico, las estufitas de cuarzo, la plancha, los programas de los lavarropas que calientan el agua, todo eso consume mucha electricidad. Y después, obviamente, y ni pensar si uno deja luces encendidas en ambientes donde no se encuentra. Así que el aspecto ese me parece que dentro de todo se puede manejar. Para cerrar, Claudio, el gobierno ha tenido una baja en la imagen, una caída de imagen muy importante. ¿Crees que se puede revertir esto en el tiempo que falta para las elecciones? ¿Qué lectura política haces de esto? Yo creo que sí. Yo creo que se puede revertir porque, de hecho, bueno, como estábamos diciendo hace unos minutos, estamos atravesando una situación complicada donde se han sumado factores internos y externos, pero el gobierno está haciendo ingentes esfuerzos para tratar de rápidamente revertir esta situación. Y vos, fíjate, que el tema del Fondo Monetario Internacional, el tema de la corrida del dólar, e inclusive el tema del tarifazo, que fueron temas tan centrales hace un par de semanas atrás, hoy en día es como que se han diluido un poco. Sí, déjame agregar, que para las pymes, que sí tienen un consumo eléctrico importante, se les está haciendo muy cuesta arriba porque la pyme tiene, además del aumento de los costos, la caída por ahí en las ventas, con lo cual las pymes tienen una situación particular distinta a los domicilios o a las casas particulares. Y el gobierno va seguramente en los próximos meses a encontrar el mecanismo como para dar vuelta un poco a esto que vos señalás. No sé si va a ser tan automático, pero seguramente va a estar entregando las noticias que estamos todos esperando. ¿Lo ves a Macri en una reelección? No todavía, yo creo que todavía no es un tema que le falta para tomar la decisión, no creo que esté todavía decidido a presentarse de nuevo. Él tiene un compromiso muy grande, como lo dijo en la campaña, y lo está tratando de cumplir, que es disminuir la pobreza, que es terminar con la inflación, cosa que es lo que aparentemente más le está costando, o unir a los argentinos, que esos son otros objetivos muy importantes, cosa que, bueno, él yo creo que lo va a decidir en los próximos meses. Con respecto al último objetivo que mencionaste, yo tengo algunas dudas. Es el más complejo. No, no sé si realmente lo quiere hacer. Bueno, vos decís que... Sí, sí, le puede servir en términos de campaña, tener a alguien enfrente como para poder mejorar su imagen. Y la otra, pero esto obviamente es contrafáctico, lo que te voy a preguntar, si crees que el gobierno va a elegir nuevamente a Cristina para tenerla de contrincante. Mirá, ayer escuché en entrevista que le hicieron al doctor Eduardo Dualde, y le preguntaron justamente a ver si unir al peronismo incluía a Cristina Fernández, y él dijo, ¿y por qué no? Con lo cual, no sé si es una decisión del presidente o también de parte del peronismo. Lo que dijo Dualde también en esa reunión, es que aunque el peronismo no la quiera a Cristina, Cristina también si quiere puede ir. Por supuesto, por supuesto que quiere ir. Al gobierno obviamente que le interesa, porque es una persona, la doctora Fernández de Kirchner, es una persona que ha generado tal contrapunto con el posicionamiento del gobierno, que evidentemente le sirve porque le suma al gobierno que Cristina hable y que Cristina diga cosas, movilice a su gente, y eso obviamente al gobierno le sirve. Claudio, muchísimas gracias también por este análisis. No, al contrario, déjame un segundo saludar a la Cuenca Marisierra, que hoy 4 de junio cumple 50 años, su aniversario número 50, un orgullo, el otro día estuve también en los 110 años de la Biblioteca Rivadavia. Vos viste presidente de la Cuenca. Sí, en dos oportunidades. Que las instituciones sobrevivan tantos años, yo creo que tiene mucho que ver la gente, los tandilenses, el cariño que uno le tiene a las instituciones y que obviamente representan y significan algo muy importante. Me acuerdo cuando lo llamábamos a Claudio a hacerle notas como presidente de la Cuenca Marisierra. Ni pensábamos, ni él menos, digamos su cuestión política partidaria de lo que se venía. Viste, nunca hay que decir que no. Eso es verdad. Claudio, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Claudio Erzinger con nosotros, dirigente del PRO. Tenemos que hacer la pausa, ya está.